¡Suscríbete al canal! Aparte de ellos, que fueron conductores y los demás que dijimos al principio, muchos amigos nos ayudaron a conducir. Cristóf, Juliana Peniche, Erika Honstein, Vanessa Arias, que en paz descanse Renato López. Que Renato López lo conocimos cuando recién llegó a México. Aparte, Renato es el que escribía canciones para muchos artistas. Le hizo a Thalía, a Gloria, a Brin Lavin. Y luego entró a Telehit. Y de Telehit luego estuvo en E! Entertainment Television. Y luego hizo una película. Y cuando estrena la película es cuando sucede la lamentable noticia que lo asesinan. Pero bueno, vamos a ver una cápsula también de todo lo que... Siete años. ¿Fue en el aniversario siete? Hace unos días fue hace siete años. Ah, siete años sí que lo perdimos. Pero bueno, lo recordamos con mucho cariño. Disfrutamos con él muchos viajes, muchas fiestas. Aquí tenemos un poquito de lo que hicimos con Renato López. Estamos aquí en el Interactive Aquarium Cancún, que es lo mismo que un acuario interactivo aquí en Cancún. ¿Y qué hacemos aquí? Algo muy simple. Hoy en la mañana, hoy viernesito en la mañana, Renato y yo estamos platicando y diciendo, oye güey, ¿qué es lo más chido que has hecho en tu vida? ¿No? Y entonces tú me estabas platicando los aviones. Ajá, en Las Vegas. Increíble con el Claudio. Increíble. Una experiencia inolvidable. Pero también hay otras cosas, ¿no? Que podemos hacer aquí, especialmente aquí en Cancún. Y me dijo, eh, Christoph, ¿por qué no arriesgamos un poco nuestra vida y nos metemos a una jaula y les damos de comer a tiburones? Exacto. Entonces lo que hicimos es, o sea, agarré el avión, vení de Cancún, llegamos a este lugar y básicamente eso es lo que vamos a hacer. Que está bastante divertido y espero que ustedes se diviertan así como nosotros de darle de tragar al tiburón, el tiburón. ¡Eh! Yo neta no estaba pensando hacer una cosa así tan loca. No tengo mucho miedo, pero sí es una como medio pendejada darle de comer a un tiburón salvaje con tu propia mano. Definitivamente. Esa es la peor pendejada que uno puede hacer en la vida. Ir al hábitat de un, ¿no? De un tiburón y darle de comer con la mano, así de, toma. Va a estar increíble la experiencia, vamos a ver los tiburones súper cerca. O sea que síganos y este, y formen parte de esta pendejada que vamos a vivir ahorita. La vida está hecha de pendejadas, güey. Síganos. Oigan, así como eso tuvimos muchísimas cosas que hicimos con varios. Sí, grandes momentos, grandes recuerdos que seguramente al transcurso del programa nos vas a mostrar, ¿no? Sí, claro. Él decía, una hora, no manches, no nos va a alcanzar el tiempo. Ya casi nos va a acabar el tiempo y tenemos muchísimo que comentar, muchísimo que compartirles, porque bueno, 17 años se dice rápido, pero hemos vivido cosas muy divertidas. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Bueno, yo recuerdo mucho el viaje a Las Vegas, porque no fue uno, fueron muchos. ¿Te acuerdas? Bueno, luego les vamos a contar, voy a traer a Erika Honstein, te voy a contar rápidamente. Nos invitan a Las Vegas un 15 de septiembre y ese fin de semana siempre van muchísimos artistas mexicanos a dar show. Bueno, nos invitan al concierto de Alejandro Fernández y Erika Honstein tenía la encomienda de grabar, porque le dio un permiso en Matusino Express y Jimmy para grabar Sol y Luna. Les comento que los señores no pudieron grabar, bueno, sí grabaron, pero las imágenes están muy mal en estar inconveniente, entonces no salió ni en Matusino ni en Sol y Luna, entonces estuvo muy divertido porque veíamos las tomas y volvían a repetir, pero estamos en Las Vegas, el concerto de Alejandro, o sea, no pudimos sacar la nota de los parapetas que tenían tanto Erika como Jimmy. Pues es que era un mundo totalmente extremo, ¿no? O sea, era divertirnos y pues no habíamos mañana, era... Era un programa muy relajado. Muy relajado. No, sí comíamos, sí tomábamos, sí hacíamos, sí nos divertíamos, o sea, ¿no? Transparentes. Sí, muy transparentes. Oye, algo también muy padre, no me acuerdo si fue esa vez, otro viaje a Las Vegas, llegamos a una pool party de Kendra. Así es cierto. Kendra en su mejor momento de N.I., el reality show que había terminado el reality show de Playboy y ya tenía ya solita el suyo, llegamos a la alfombra roja y decía, Sol y Luna, teníamos nuestro espacio en la alfombra roja en Las Vegas. Y era así como que... No, fue increíble. Le tomamos fotos y nosotros estábamos así de, no manches, no lo podíamos creer. Sí, no, por ejemplo, los accesos al Cirque du Soleil, todos los backstage, o sea, conocer toda esa infraestructura, o sea, vas como espectador a ver el show, pero nos permitieron a través de estas cámaras y estos lentes a pasear los pasillos, todo. Y conocíamos a los acrobatas mexicanos, ellos nos daban el tour, nos pasearon por los camerinos, aparte los consienten de tanta cosa, su salón de juegos con billar, con maquinitas, con Nintendo, sala de masajes, o sea, la verdad la pasan muy bien también. Sí. Pues muy contento y muy agradecido de este viaje en el tiempo que nos vamos a dar. Ay, sí, padrísimo. Nos viajamos por muchos lugares, Acapulco, Chihuahua, bueno, México conocimos la mayoría, Estados Unidos nos llevamos muchas veces a Orlando, a Miami, a Las Vegas, a Los Ángeles, hicimos un recorrido por Texas, muy padre, no, nos tocaron, el viaje a Chihuahua estuvo espectacular. Increíble, increíble. No, ese no fui, ese no fui. Creo que en 12, es que tú tenías hijas, entonces tú no podías ir a los viajes. No me dejaban viajar, oigan. Sí, no, tenía que cuidarlas, Timota. Sí, claro. No, pero contentos de, como te decía, el lente de Sol Iruna fue como una ventana a lo que había afuera de Cancún, y a la vez mostrar Cancún, ¿no? Sí, exactamente. Era un buen ejercicio, y ahí está. Pues la próxima semana les traigo una exclusiva, porque nos fuimos al cumpleaños número 60 de Erika Buenfil, que fue el sábado. Ah, sí, la reina de TikTok. Entonces, la próxima semana les mostraremos la fiesta exclusiva, porque literal era entre amigos. ¿Qué tal estuvo? Realmente muy padre, muy divertido, fue una, nos citaron a las 2 de la tarde, llegamos, hubo una comida muy padre, fue una cena navideña que le patrocinaron, hay una empresa de restaurantes que hay en todo México, y la decoración estuvo espectacular, el número 60, la cámara 360, tenían mesa de dulces, mesa de postres, mesa de todo, la verdad, muy muy padre, y luego llegó Julio Ponce, que es un imitador, él fue corista de Juan Gabriel, y es imitador de Juan Gabriel. Ay, qué maravilla, sí. Un show espectacular de casi 3 horas, la pasamos muy 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 padre, luego el pastel, ya sabrás todo. La próxima semana no se pierdan esta cápsula de los 60 años de Erika Buenfield, que estuvo muy padre. Los miércoles. 9 de la noche. 9 de la noche. Aquí por CIPC TV Kun, y también, obvio, lo vamos a estar subiendo todo a las redes sociales, arroba solilunatv, arroba luiscarlín, también ahí van apareciendo los arrobas de Sandra Chayen, arroba Jimmy Canto, para que también los sigan, porque cada uno hace sus rollos ahí muy padres. Sí, 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 sí. Tú eres promotora de Playa del Carmen, 100%. Sí, no, bueno, de Playa del Carmen y Quintana Roo, o sea, a donde voy, ahí subo mis cositas a Riviera Maya Living. Síganme, Riviera Maya Living, en Instagram. Esa es tu página donde subes todo, lo de los lugares. Así es. Aparte me gusta porque apoya mucho a la gente emprendedora, a los artesanos. Sí, 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 me gusta mucho la gente que vive acá, que hace cosas maravillosas. Entonces, métanse, Riviera Maya Living, para que me sigan. Y bueno, Jimmy, tú nos fuiste un ratito por ahí. Yo fui a viajar por el mundo, te lo aprendí muy bien, amigo. Y soy Jimmy el Trip, que fue un programa increíble, visitando primero pueblos mágicos y ya luego te extendiste, ¿no? Sí, a ciudades, pero un gran regalo, una gran aventura. Y pues nada, a ver cuándo volvemos a arrancar. Sí, Jimmy, me encanta. Sí, vámonos. Porque tenía una producción padrísima. Sí, con saludos a todos. Así que vamos a otro corte comercial y regresamos, ya nuestro último bloque, pero tenemos mucho que platicar de lo que fue Soliluna estos 17 años. ¡Uh! ¡Woo!